Prendelo, fíjate, prendelo. Sí, ahí está. Bueno, para mí un honor estar acá, y quería agradecer que me hayan invitado. Y hoy, bueno, hoy, en estos tres días, mi idea es hacer un pan en general sobre el tema que yo me dedico como investigador, que también trabajo de divulgación, como decía recién, y las otras cosas son de muchos temas diferentes. El tema que yo me dedico como investigador es el tema de la historia popular, es decir, la historia de ellos que forman la base de la pirámide social. Entonces, me digo la historia de la gente que no tiene calle con su nombre, es decir, el grueso de la población. Entonces, a las cuales denomino clases populares, es una forma de llamarlas bastante arbitraria, como puede ser en general cualquier término que utilicemos para clasificar la sociedad. En general, como ustedes saben, historiadores, sociólogos, politólogos, antropólogos, gastamos un montón de tiempo en discutir categorías, y a veces tiene mucho sentido, a veces no tanto. Pero, en todo caso, yo me dediqué mucho tiempo también a ver de qué manera determinar a estos grupos, y me parece que cualquier forma que uno abuse, ni hay problemas. En mi opinión, clases populares es lo suficientemente interesante, porque el concepto de idea de clase, incluso es una idea relacionada, no siempre hay una activa, más que sectores populares. Es decir, clase implica una relación con otra clase, y entonces eso me parece interesante, porque no se puede entender la historia popular sin la historia de una riva sobre el tema popular. Y popular es porque, bueno, permite la idea de pueblo, podría ser también clase subalterna, que es un concepto que usaba Gramsci, pero me parece que clase popular es un término, escúchame, es un término más adecuado, pero por supuesto esto, para empezar, ya de por sí es discutible. Y digo esto que es discutible porque mi idea es que cuando quieran discutirme algo, voy a preguntar, voy a pararme, me voy a dar la mano, porque yo voy hablando, y a veces empiezo a acelerar, y me voy a dar la mano. Mi idea, entonces, en estos tres días, es tomar un poco la idea, perdón, un programa sobre cómo fue la historia de las clases populares en lo que terminó siendo Argentina, en un periodo que todavía no está constituido como país, es decir, desde la conquista española hasta que en general tenemos la convención, los historiadores, de que empieza la Argentina moderna, es decir, hacia 1880. Ustedes saben, siempre se empieza la historia de Argentina como dos bloques muy separados, uno antes de 1880, otro post-1880, lo cual indudablemente es algo valioso porque es evidente que la Argentina de 1880 con un Estado Nacional ya constituido y una sociedad capitalista es muy diferente a la anterior. Pero en mi opinión, eso a veces lleva a que se olvide todo lo que pasó antes. Es decir, la historia previa solo importa más en una parte escolar, la historia de los próceres, la historia de cómo se produjo la revolución, la independencia, pero a veces pareciera que para entender algunos problemas del presente, etc., bastaría con el que se ha estudiado el siglo XX y ya está. Hoy en día, si uno se fijara las investigaciones de la historia argentina, los temas que están más de moda son el peronismo y la década del 70, el siglo XX. Yo estudiaba esto, voy a tener que ir a la 90, esos temas los estudiaban mucho. Y entonces, es muy interesante para mí y para muchos que se esperan investigar. Ahora hay actividad de trabajos impresionantes sobre los temas. No, Congreso de Historia y hay trabajos hechos sobre el peronismo en todo el país, en toda la ciudadanía del país. Entonces, se nos creen cosas muy interesantes. Ahora, lo que nos dedicamos a los periodos anteriores es cada vez nos vemos más lejos de las preocupaciones centrales. Y parte de lo que yo quiero contarles es que tiene que ver también con defender no solo la importancia que tiene el siglo XIX para entender cosas posteriores de la Argentina, sino también de un periodo que nosotros tenemos muy olvidado de nuestro país, que es el periodo colonial. Hasta hace, digamos, hay 300 años coloniales que en general cualquier manual de historia ocupan las pocas páginas. Y enseguida pasamos a los 810 y luego la historia de Guadalajara. Y si bien es cierto que el 30% compartido en el periodo colonial de lo que hoy es Argentina, tiene la densidad que tuvo México o en Perú o en lugares donde se pude ver mucho más, porque el lugar es mucho más central dentro del Imperio Español y entonces tiene mucha importancia. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con nuestro presente que tienen raíz pre-colonial. Es decir, Argentina es un país que tiene una marca racista muy fuerte por toda la región. Y ese racismo, esa idea de que el poder de bien tiene importancia, uno lo puede rastrear no en 1880, sino en el sistema de castas del periodo colonial que después desapareció pero después abarca. Entonces hay marcas que hoy vivimos o sufrimos que tienen que ver con, que los tienen mucho más antiguos que los problemas de la sociedad moderna. ¿Se entiende, no? Por eso me parece interesante que más o sea el tema que uno tome siempre tenga en cuenta que tenemos una historia más larga que la de un siglo XIX, ¿no? Sin por eso negar la importancia que tuvo el quiebre de fin del siglo XIX que evidentemente transformó voluntariamente este país. Pero, me parece que es muy importante tener cuenta a la historia de la historia de antes. Dentro de esa historia de antes a mí me interesa en particular reformar la historia popular. ¿Por qué? Otra vez, porque no me parece que eso sea simplemente algo políticamente correcto. Es decir, uno dice, bueno, tú en la historia eres los grandes hombres y algunas grandes mujeres y repone la historia de los demás para saber cómo fue el conjunto. De por sí eso sería algo válido. Pero mi respuesta es que vamos a copiar muchos investigadores que trabajan en estos temas va más allá. En realidad muchos suponemos que si uno no estudia la historia popular la Argentina no entiende la Argentina. No es simplemente una cuestión de mirar a los otros que no fueron los protagonistas, sino que junto con los protagonistas que lideraron los procesos, dirigieron el país, etcétera, la presencia popular fue fundamental. No en todos los momentos de la misma manera, no en todos los lugares del país. De algún modo, debe ciertos momentos y ciertas cuestiones que no se entienden si uno las mira también hacia abajo, o sea, ¿por qué? Donde puede no hacer un poco solso pero la verdad de la historia es una instrucción que es tío, ¿no? Obviamente, digamos, si uno quiere entender el peronismo ni estudiar perón, no va a entender nada. Si va a entender solamente algo del perónismo porque eso es lo que un líder quiere hacer con modelo, etcétera, entre lo que trañó ese personaje. Digo eso con el igoyen, el igoyen, todos aquellos movimientos que toman el nombre de una persona. Si uno estudia esa persona, entiende algo de ese movimiento, lo tiene que tener que explicar mucho más para poder entender lo que es el peronismo, el igoyenismo, el menemismo, el ingenianismo, ¿no? es decir, no basta con Antil que le pone el nombre al movimiento. Entonces, y eso no es asado, porque justamente es esa interacción entre líderes, seguidores, donde se construye un movimiento político. Igual, yo no voy a hablar solamente de política, sino que lo que voy a proponerles es algo que en realidad hice en un libro que justamente se llama Historia de las 12 Populares en Argentina, que fue un proyecto que hicimos con un colega y amigo, Ezequiel Armosquil, donde yo trabajé desde la conquista de 1980 y el de 1880 a 2003. Es decir, lo que hicimos fue una especie de síntesis general de lo que los estudiadores escribieron en estos últimos años, en estos últimos 30 o 40 años, sobre la historia popular de Argentina, ¿sí? Teleconómica, historia social, historia cultural, historia política, etc. Entonces, digamos, de lo que yo les voy a contar estos tres días, solo una parte es de mi propia investigación. Pero esto son cosas que repongo de los colegas, ¿no? Y me parece que eso es interesante. Hoy en día se produce mucha historia en Argentina y lo que es interesante es justamente empezar a ser síntesis y cosas, ¿no? Porque hay algo interesante cuando se ha pasado el tema que es que por primera vez, creo yo, la historia, la historiografía, es decir, de cómo se hace la historia, estamos en condiciones de tener una historia argentina que no sea tan porteño y litoral céntrica, ¿no? La historia argentina siempre se encuentra mucho, no solo desde Buenos Aires, sino desde el litoral en general, ¿no? Desde la región más grande, más grande, urbana, pero se mira mucho desde ahí. Y en el caso de Buenos Aires es aún peor porque a veces se entra en la historia de Buenos Aires con la historia del Estado Nacional. se encuentra la misma cosa, ¿no? Ligadas, pero diferentes. Entonces, en los últimos años se empieza a ver una mirada de historias regionales que no solamente completa una historia vista de Buenos Aires o de litoral con, ¿no? Digo, de los Santa Fe, de los Naterrillo, Córdoba, Submundo, sino una historia que permita repensar donde estamos parados desde otra manera, ¿no? Una historia más que recupera mucho mejor la complejidad de este país que es un país que justamente, además, el litoral tiene los otros lugares por más que el litoral haya sido un topo en el cual están con recursos que terminaron con el país, ¿no? Se entiende esto, ¿no? Me parece que eso es algo novedoso, es algo que está pasando hoy, o sea, en los últimos años y les doy un ejemplo que me tiene que ver con lo que voy a hablar yo para que vean lo que voy a ver. Siempre dijimos que el año pasado se cumplió el centenario de la realiza en España, ¿no? Voto masculino, universal, obligatorio y secreto, ¿no? Bueno, la gente de la historia de la Patagonia mostró que en realidad el voto no era masculino, universal, porque en todos los territorios nacionales que son más de la mitad del país, es decir, los territorios que eran provincias que dependían del estado nacional, toda la Patagonia, la Pampa, Chagua, Formosa, no le dieron el voto a los que vivían ahí, porque eran habitantes y no ciudadanos. Entonces, cuando hoy uno dice en 1912 se formó en las provincias antiguas, hay una más, quiere decir, la historia de la Patagonia ahí nos devuelve la historia nacional que es distinta, donde uno puede absolutizar desde, también es cierto, los territorios nacionales tienen muchísima menos población, pero son parte del país. Entonces, ¿se entiende? O sea, que hoy en día este tipo de investigaciones nos descentran un poco la historia clásica desde donde la estudiamos. Lo que hacemos en esta historia popular intentamos hacer lo mismo desde otro lado, más social, ¿no? Es decir, mostrando cómo se pueden descentrar algunas verdades clásicas mirando desde otro lado. Entonces, lo que quiero hacer es hoy contar brevemente, obviamente, muchos temas, no pasa si ustedes si no hay algunos se pierdan que quieren pagar, todo bien, ¿sí? Un poco la cuestión de la de la de la y la formación de la sociedad colonial y como las características de las clases populares coloniales, ¿sí? Mañana ocupamos sobre todo de la caída de esa sociedad superior revolucionario, cómo se desafía la ronda social, ustedes vamos a trabajar sobre muy poco tiempo y hoy sobre todo. Y en la última clase sobre cómo se conforme la historia popular del siglo XIX, hasta justamente la conformación de la Argentina moderna a los fines de ese siglo. ¿Sí? Dicho todo esto, empiezo. Ah, quería comentar algo más, digo, la importancia de esto. Si ustedes se fijan, lo que todo los libros importantes del siglo XIX, lo que conforman la tradición sagítica, literaria, argentina, ¿no? Que después se convierten en canónicos, le dan un lugar muy fuerte a lo popular. Y eso refleja también esto que yo acababa de decir antes de, que no es solamente un intento recuperar algo que falta, ¿no? Como recuperar la historia de los olvidados, que es parte de lo que me interesa. sino que además estos olvidados están muy presentes en la época. Ustedes fíjense en eso. Yo siempre cuento esto. Yo en los 90 un profesor de Universidad de Buenos Aires, un profesor de filosofía, Cartelán, que después falleció, que era dar clases impresionantes, decía, bueno, muchos de los los eran, no, decía, bueno, hay cuatro textos que son claves para entender cómo se forma en ese ámbito argentino la literatura argentina. El Facundo de Sarmiento, Martín Fierro de José Hernández, la expulsión a los hijos de Ranqueles de Mancilla y Laura Borges. Dice, después de discutir todos los manantes, pero estos cuatro son importantes. Para si se fijan, esos cuatro el popular es claro. Sarmiento está pensando en la barbaridad de la lucha. Martín Fierro lo que avienza desde el otro lado, la celebra y la cortena, pero la libertad es el que es el trago. Mancilla está dando los sitios. Y en la obra de Borges, la figura del compadrillo, la figura popular, es claro. Entonces uno tiene estas obras importantes de la cultura nacional y de la herida igual que una presencia popular con preocupación, con litigmas, con celebración, muy grande. Entonces, quizá Marca está ahí, que salen de la inventa, de la buena buena. ¿Y tal? Piensen en Matadero, el primer texto de la literatura argentina, habla de la popular, Amalia, primera novela argentina, todo el tiempo está hablando de con horror, de la plebe. Entonces, las multitudes argentinas de Raúl Mejía, la historia del gran Eritre, la historia de la República Argentina de Vicente Fiedelópez, una primera obra de la historia, en comillas, profesional. Todo el tiempo hay una presencia ahí, de la ley, de la popular, que después se pierde en textos posteriores. ¿Por qué? Porque para toda esta gente no hay un problema, no hay un tema. Estos escritores del siglo XIX y para Borges también hay un tema, hay una presencia. Entonces, lo que quiero decir es que no son cuestiones que uno atraiga de afuera, son cosas abundantes y que para la misma gente de los sectores altos que vivía en esa época, ahí hay un tema fundamental. La importancia que tenía la presencia de otros grupos que muchas veces son claves y significativas de ellos para entender la humanidad. ¿Me sigue? Bien. Entonces, pero eso es en el siglo XIX. Voy a recordar lo que pasa así. Que en algún momento era conquista. ¿Por qué la conquista? Porque, bueno, como saben, es decir, el territorio que hoy es Arteo-Refletino lo hemos hablado muchísimo tiempo antes, pero es el proceso de la conquista europea sobre los pueblos originarios, grupos indígenas que estaban en este territorio, el que da nacimiento a una sociedad hispana, digamos, cuya, bueno, cuando se desarma en 1910, comienza el proceso de construcción de este país. Por eso me parece que el legítimo movimiento de Argentina no desconozco que viene desde antes, pero que es el momento que, digamos, para hablar de lo que termina es en Argentina, el momento clave y muchas de las mujeres. Entonces, trajo un mapa para los que es muchos que quieren estos temas en la escuela. Y ahí tenemos un problema porque es el 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 problema del mapa argentino. Todos los que trabajamos en la Universidad de Buenos Aires sobre Historia Argentina 1, como se llama, que es el periodo colombiano siglo XIX. Y siempre hago un ejercicio con los estudiantes que es el problema de cómo hacer para no imaginarte el mapa argentino que no existía para pensar un periodo cuando vos inevitablemente lo tenés. Entonces, buscando mapitas en... Gracias, si lo ven en ese tema. Buscando mapitas en Internet, digamos, para hacerlo más fácil y buscando mapitas en manuales o en libros siempre viene con la frontera actual. Lo cual es muy útil para que uno se imaginen pero lo que lleva es a que uno no pueda pensar en esta época esas fronteras en ningún sentido. Esto no es una obviedad lo que digo, pero es inevitable que uno no puede imaginarse el territorio como era porque eso era más fatal. Y vos decís, bueno, entra la frontera con Bolivia. No, es decir, eso justamente es un resultado de la guerra de la independencia pero no hay nada en este momento que nos remite a estas fronteras. Entonces, trate de obligarse a las fronteras solo nos sirve para pensar cómo se cubrió esta frontera. ¿Por qué es importante eso? Porque lo interesante de la conquista para el tema que yo intento explicar es que lo que hace es un proceso de simplificación brutal. Si uno mira este territorio y quisiera poner nombre a la cantidad de grupos diferentes pequeñas unidades políticas con distintos idiomas exclusivos que poblaban ese territorio es imposible no hay un mapa que nos pueda contemplar la cantidad de nombres que tendrían por el banano. Solo lo que hoy es Santa Fe porque después de la doctora José Rosario la provincia de Santa Fe la cantidad de grupos Chanat y Pue la vida es un problema entre distintos a lo largo del Paraná. Entonces, ¿qué hace la conquista que se lo ligen en las clases populares argentinas? Una simplificación brutal convirtiendo en idios a todos aquellos que no se consideran entre sí iguales o sean fuertes. que reaban entre sí se nominábamos a otros y esto lo que me marco muy fuertemente porque cierto indigenismo a veces cree en una sociedad ideal pre-gombística porque indudablemente la comunidad es una experiencia dramática y trágica para la gran mayoría de los pueblos de los pueblos. Eso es innegable y de eso hemos logrado. Lo cual no convierte al mundo pre-indígena perdón, pre-hispánico en un mundo ideal existía la dominación de otra manera y quizá lo que era menos dramático es que las pautas culturales eran más conocidas por todos y la invasión española genera un corte un tipo de dominación que a muchos les gustaba mucho comprender porque no respetaba las pautas culturales previas pero eso no quita un ángel tocó de mochilero jovencito ir a Machu Picchu y el guía dice los fincas eran socialistas y después dice estas son socializaciones de los nobles pero claro si se creó cierta idea en cada edad obviamente en contra de la conquista española un pasado que los mismos indígenas después recobraron el invito incluso el retorno en el inca pero si uno estudia la época de los incas muchos la pasaban muy mal y solo se puede entender la conquista española con tan poca gente del imperio incaico y del imperio mexicano o azteca porque los pueblos oprimidos por ellos los apoyan contra su tesoro los huancas en el caso de los incas los altecas en el caso de los aztecas que dicen bueno esto es mi familia contra mi enemigo los te apoyo no sabían que la verdad ellos también van a estar perjudicados pero digo en el análisis político del momento sino como entiende uno que 170 españoles que iban con Pizarro porque iban un imperio gigante porque eran 170 españoles y 3500 huancas que van a hacer la red un poco más respetable ¿entiendes? entonces digo esto porque a veces se le lee últimamente a veces es cierta idea muy muy idealista de que la cosa es terrible un caso solo el territorio sería el norte de Chaco un pueblo perdón y el noreste de Santiago de Oeste vivía los Abba un grupo guaraní los Abba habían conquistado otro grupo que se llamaban los Chané y los Chané trabajaban para los Abba es decir los Abba eran los guerreros los Chané eran los que trabajaban para esos guerreros eran diferentes con idiomas distintos y unos nominaban a otros entonces cuando por ejemplo los Abba empiezan a robar caballos a los españoles y a los usados para mirar a los españoles no sé cuál es por lo que sea correcto a los Chané no les dejan usar caballos es decir hay una certificación ¿se entiende esto? es decir no es que hay dominadores y dominados en la sociedad pero los españoles van a hacer con eso una simplificación brutal nosotros somos los vencedores todos los más vencidos son todos indios todos se vuelven y no solo eso sino que van a generar procesos de unificación porque van a expandir idiomas indígenas en territorios que antes no lo hablaban los españoles van a hacer que el Kichua el Guarari se movilizan idiomas en lenguas francas junto con el español porque como el español va a ser sobre todo la lengua del desedor sin embargo en muchos lugares el Kichua se va a expandir como lengua indígena no traída por los indígenas sino por los españoles a lo que se llama hacer moviciones de pueblos etcétera por ejemplo en la llegada del Kichua Santiago de Estero algunos dicen que debería por los indígenas pero dicen que es una realidad un producto de la conquista española ustedes saben todavía vendía fuerte el Kichua en ese lugar entonces no les voy a aburrir con los nombres de pueblos pero lo que hacen los españoles es justamente ir y empezar a combatir con pueblos a los cuales les costaba mucho más vencer porque esto ha sido bien estudiado tanto en el caso del Imperio Mexicano como en el caso del Imperio Micaico lo que hicieron fue descabezar al mando y tomar el Estado y después un poco recomponer la estructura previa con un nuevo dominador en el caso del territorio de Bolesargetico donde no había estructuras estatales de ese tipo si vencian un cacique no quiere decir que el cacique de la Nado se desalendía vencian a los porontas no quiere decir que los caracales se rindieran por lo contrario se vienen peleando que además sean rivales igualmente de los dos entonces si los españoles van a empezar a trabajar como forma de construir su dominio con las rivalidades previas de los grupos locales es decir a alguno le convenía pelear contra su enemigo apoyado por los poderosos como un perro que acá llegamos arma de fuego arma de la barra o martines que eran cosas tecnológicas muy difíciles de ser el combate abierto y entonces los españoles de a poco van a ir utilizando esas peleas entre grupos locales también para ir por el mismo grupo de otro pero en esta región les costó bastante justamente por eso de no haberme estado llevó bastante hipotecista y de hecho además lo que no encontraron bien sabido en esta región fueran cuestiones materiales muy interesantes como atractivos con los cuales toda la zona sur de la Pampa en adelante si quieren intentar conquistarla porque ya no había nada para que buscar y hacer que buscar adquirir apoyos que buscaban minerales o mano de oro gente a la cual dominar y obligarla a trabajar lugares que tenían poca gente realmente poca población y la población se iba cuando lo despeja en el saco por lugares para dominar lo más atractivo del actual territorio argentino eran justamente los lugares donde había mucha población que serían lo que vi es en el noroeste en particular son el Tucumán Salteco Pul y el Chateo Estero y lo que vi es el nordeste en particular la zona de los jesuitas para instalar la famosa provincia jesuística del Paraguay donde había mucha población previa las discusiones sobre cuánta población había son enormes porque es muy difícil de calcular en el canal se calcula que en lo que hoy es argentina antes de la conquista habría en el siglo XVI entre 700 mil y un millón de personas tomando todos los territorios de hoy pero obviamente es muy distinto de hoy el rúgueso estaba en el noroeste y en lo que hoy es el norte Tierra del Fuego calcula 8000 personas que viven pero le insisto los que trabajan estos temas se lo hacen con muy pocos documentos es muy difícil son cálculos estimativos bien este mapita lo que hace simplemente es mostrar desde dónde se hizo el norte o sea como ustedes saben hubo como dos topes esas famosas que le vamos en la época en la época que eran las corrientes colonizadoras que la llegada pasa en 1516 cuando se descubre entre comillas el río de la plata pero la primera expedición importante es esta azul que es la única que viene de España es la famosa de Pedro de Mendoza que llega a muchos de ustedes se conocen perdonarán simplemente para poder contextualizarse que llega a Buenos Aires o sea que funda la primera Buenos Aires en 1536 y fracasa los indígenas locales los expulsan digamos el artíes esa misma expedición en la que fundan después que está marcado Asunción en 1537 Asunción se convierte en madre de ciudades Asunción resiste y aparte digo resiste porque también tiene un problema con la población buena y local logra establecerse y desde ahí se funde Santa Fe o no sabe Corrientes y lo mismo ocurre desde el Perú por Santiago del Espénito de todas las ciudades iniciales la única que resiste a la resistencia indígena que quema ciudades por ejemplo en 1553 se fundó Santiago del Estelo y la única que hay lanzamiento en la década de 1560 indígena que barre con todas las poblaciones españolas juntadas y la única que tiene Santiago del Estelo que se convierte después en madre de ciudades local por eso Santiago del Estelo es la ciudad antigua del estilo ahí está bastante gráfico ahora a los españoles le hicieran mucho más fácil dominar las tierras bajas que las tierras altas las zonas de montaña y de cierre entonces aunque uno ve ese mapa y le parece que el noroeste fue ocupado rápidamente por estos españoles que venían de Perú ustedes piensen llegan los primeros y se quedan con todas las riquezas pero van llegando más y entonces aparece el concepto que es descargar la tierra sacar españoles para que no se empiecen a matar entre ellos entonces si los mandan es en el sur a buscar otras cosas y los que encuentran es mucho menos alabueño que la riqueza que encontraban los antes pero en todo caso van y van con pero la soja que se va a convertir si se fijan no está marcada pero llegan a la salta y en el rumano en el medio de los famosos valles calchaquiles esa va a ser el gran centro de la resistencia indígena la zona alta a la conquista española porque empiezan a atacar a mediados del siglo XVI y recién para caer en manos españolas siglos más tarde entonces en el siglo XVI los españoles consiguen desde Succión desde Seteo de Estelo y la meta desde Chile donde se ocupa lo que hoy es Cuyo ocupar el territorio hoy argentino que en realidad si se fijan acá lo que se suma para malo pero es muy grande es la cantidad de territorio electivo que se ocupa o sea uno que se ve los monjes y se va a ocupar todo esto no lo que se ocupa lo que se ocupa es el Paraná el Noroeste porque ahí sí hay población y en el medio no logran agionar hasta más digamos no logran ocupar los Valles de Cachaquíes y la zona de Uruguay ¿si? incluso si se fijan el río Uruguay es una zona que uno después lo olvido pero hasta desde el siglo XVIII sigue siendo indígenas independientes los charrúas los minuanos los guenoas los caimanes no son conquistados porque tampoco hay un ataque español tampoco existen tantos son zonas donde no hay un aliciente mucho muy grande para los conquistadores que vienen Uruguay pero digo son zonas es importante la diferencia hasta mediados del siglo XVIII tienen indígenas independientes mientras que por ejemplo el Paraná ya en el siglo XVI es enteramente el Paraná ¿si? entonces la conformación del territorio que va a hacer nuestro país a nivel de periodización es muy diferente va a pasar dos siglos distintos es mucho tiempo ¿no? bueno entonces esta es ¿por qué digo la simplificación brutal que nos quita en ese territorio tan pequeño comparado en determinación de otro país pero tan grande para la época porque las ciudades están a 200 kilómetros una de la otra en condiciones materiales de comunicación o parque por lo cual en realidad son como islas tan delicadas una de la otra en ese territorio empieza a ensayarse la primera organización social hispana en el territorio americano que por supuesto se anotó el imperio español por eso para mí tiene una referencia también digamos que es esto ¿no? o sea en el siglo XVII ese es el imperio español y el imperio portugués todo lo que no está pintado son todavía actores indígenas y de lo que está pintado violeta en el caso Argentina que es más bastante optimista un lugar que parece en teoría tan animado pero en realidad no hay control efectivo pero en todo caso ahí se empieza a ensayar esta organización marcada por algo muy importante que es que el centro del imperio español es México y Perú entonces esto es una zona absolutamente marginal aparte de esto que yo decía al principio que no le dio tanta importancia el periodo colonial no es totalmente asaloso tiene que ver con que esto efectivamente es un lugar con muy poca población y muy poco importante a nivel económico para el pan pero bueno ahí se forma la sociedad que va a ser el inicio de la sociedad y ahí empieza esta distinción entre los vencidos y los vencidos tiene algo bastante particular y es que aquellos que habían sido los poderosos del periodo prehispánico se convierten en inferiores a otros que quizás en España podían ser de un origen social muy popular porque la conquista genera eso en la sociedad española genera una movilidad social ascendente un pequeño vamos un poco Europa ustedes saben que España es una creación muy reciente del siglo XV el reino Aragón el reino de Castilla se unifican y durante los últimos siglos los periodos de la conquista española están peleando la famosa reconquista contra la sociedad en la cual la guerra permitía el anillo de ascenso social que era convertirse en hilario es una figura importante de la realidad de la religión de la fuerza social es la idea de aquel que no tiene que pagar tributo aquel que no tiene que trabajar que es el hilario es un noble no importa si es rico como se puede ser hilario obviamente por herencia por linaje por la pobreza pero las leyes españolas contemplaban que uno podía ser noble por bondad que es bondad los hechos que uno toca a veces si el rey de siglo que uno ha hecho algo valiente que ha ayudado a la corona por ejemplo a evangelizar o a expulsar los infiebres del territorio hispano puede ganarle la idea por supuesto eso era una minoría que hacía eso pero como ideal de ascenso existía ustedes saben en 1492 al mismo tiempo que el forrote es pura América se acaba la reconquista española y entonces parte de esa potencia expansiva que tuvo la reconquista se traslada a América y muchos diría la mayoría de los que van a América son gente de un origen social muy popular marineros artesanos y sobre todo gente que está siendo expulsada eran Castilla y Andalucía se estaban instaurando grandes latifundios donde se producían a nosotros se producían me sale y se producían ovejas se dedicaban al ganado bovino que expulsaba a los campesinos de la tierra porque lo que hacían los grandes nobles castellanos era llevar el gran rebaño oveja que iban comiendo todo y entonces iban expulsando población parte de esa población de Castilla de Extremadura de Andalucía de Palabasco son los conquistadores por supuesto los que dirigían en general ya eran hidalgos o tenían algún dinero que conseguían para financiar las famosas huentes que era un grupo de gente que venía pero el hueso de los que la integraban eran un origen popular muy grande incluso muchos eran los que llamaban cristianos nuevos o cripto judíos es decir judíos que habían sido perseguidos desde España o también decían marrados o moritos es decir aquellos que habían sido musulmanes tanto judíos como musulmanes se habían tenido que convertir para poder quedarse en España cuando les expulsan el pico de los centros de Dios a todos los judíos y a todos los moros oficialmente de España como ustedes saben la Inquisición se encargaba de perseguir a aquellos que sospechaban de que en realidad estaban trajiendo en su conversión entonces América es el gobierno de un destino privilegiado de la Marranza en particular porque había el control inicial de la corona española y de la iglesia que en América es mínimo un territorio que ni siquiera conoce uno se lo puede decir pero es un mapa cuando uno ve un mapa es muy perfecto el mapa es el control estatal si hay un mapa muy vago no tiene ni idea de lo que hay cuando uno ve como se da perfección de un territorio como ese estado lo vamos poniendo mapear esto le costó mucho a los los europeos entonces lo que a mí me parece interesante en este proceso es para muchos de estos señores que cruzaron porque estos eran hombres y eso es fundamental para nuestro tema también que cruzan el Atlántico y que hacen la conquista la conquista se convierte en un gran vehículo de acceso social porque un campesino un artesano un menestral que trabajaba con sus manos piensen que la sociedad hispana trabajaba con las manos el desmigilante y el espíritu de ideales no trabajaba se podía convertir en Hidalgo o si no en Hidalgo que un poco lo lograron fue un lado Pizarro Pizarro conquistado en el Perú que fue asesinado era un hijo legítimo un bastardo y se llevaba a aqués pues fue un caso excepcional pero muchos de sus soldados lograron hacer sucesión ricos o se convirtieron en lo que se llamó encomenteros ¿qué eran los encomenteros? eran aquellos que por su servicio en la conquista recibían en encomienda a los indígenas entonces decían bueno Adón tanto le vamos a dar viviendos indígenas que están ubicados en tal lugar que le van a pagar el tributo yo no trabajo más ¿sí? ¿por qué? ¿a cambio de qué? a cambio de los rafelicientes teoría por supuesto también la rafelicción es para el mundo esa convicción cristiana también existe además de enriquecerse lo que en la época se llamaba valer más ellos decían vamos a usar el atlético para valer más lo que más tarde los inmigrantes decían hacer la América en la época que decían valer más o ganar o no entonces pero además hay una convicción ideológica de ir a evangelizar reservados no es decir de bueno bueno una convicción falsa piensa que es una sociedad cristiana que se ha entrenado en la lucha contra los musulmanes durante siglos entonces en este proceso de ascenso de un grupo se da el descenso de otro pero los caciques que antes eran poderosos de los miembros siguen siendo caciques muchos pero son inferiores a estos otros que antes en su lugar de origen eran inferiores por lo cual lo que es es un proceso como el mundo al revés un ascenso de unos y un descenso de otros pero además como algunos de esos son hombres lo que se da es enseguida que parte del botín de los vencedores son las mujeres violaciones en masa o uniones de hecho etcétera que van a dar nacimiento de las mujeres indignas y los hombres españoles a una generación de mestizos que subimos rápidamente y enseguida traen un problema enorme a esta nueva sociedad que es ¿qué hacemos con ellos? y entonces la sociedad colombiana empieza ya con una gran contradicción se va a pensar de una manera cuya realidad enseguida la entumbra ¿qué hacen los españoles? dicen bueno vamos a dividir este mundo en los que hemos conquistado en dos grupos la República Española y la República de Indios se llama así entonces sube el lugar para españoles e indios pero enseguida surgen cientos y cientos de mestizos miles ¿qué hacen con los mestizos? ¿de quién son? y entonces hay una realidad muy fuerte en América Latina y en el caso argentino es particularmente interesante que es el hecho de que es un grupo que no tiene identidad no tiene identidad de tal los indios van a tener identidad de indígena los negros que vamos a hablar de ellos también hay identidad de negros pero no hay identidad de mestiza es un grupo sin identidad de prueba ¿por qué? no está reconocido entonces algunos se van a poplar a la sociedad blanca otros con los indígenas pero nadie dice yo soy mestizo y hay grupos de mestizos de identidad mestiza entonces un país que nace como es mestizo no lo tiene como reconocido ¿se entiende? porque es invisible sería el invisibilizado entre las mentiras como mestizo y son tan importantes que en realidad que piensen cuando se funda San Rafael 177 cuando se funda Buenos Aires 180 si uno lee las fundaciones Juan de Garay Vasco dice a Juan de Garay son 20 españoles y 80 mansebos de la tierra o 100 mansebos de la tierra son los mestizos los cinco de esos españoles son las guaraníes de Azucar o sea que son ciudades que nacen mestizas y el grueso de la población del litoral es mestiza lo mismo va a pasar pero eso después se pierde ¿por qué? porque quizás esos mestizos van a ser llamados españoles entonces uno los anota como españoles pero en realidad es un producto de la sociedad y un líder que lo hace con la mosquita mismo entonces hay un detalle centrado la sociedad se piensa de una manera enseguida empieza a ver otra cosa que va a ser que el viejo le va a hablar de las autoridades coloniales y simplemente intentar controlar un mundo que no puede controlar el mundo de su propia creación porque para complicar las cosas ¿qué hacen los españoles? en esta zona quieren más mano de obra acá no hay muchos sitios para empezar a trabajar o sea hay pero no hay como en México no hay como en México entonces ¿qué empiezan a decir desde muy temprano fin del siglo XVI? hay pedidos traer té para el clavo ¿ok? y empiezan a abrir esclavos ya había esclavos que me han venido con los dictadores bueno la propiedad pero entonces África hace su aporte famoso también y otro también y ese ingreso va a generar un mestizaje mucho mayor porque obviamente digamos después está el cruce blancos y negros y eso va a dar lugar a la sociedad local que es el ticito cuando digo mestizo no solo mestizo en el sentido de criollo o digo ípido o blanco sino mestizo general ¿no? la sociedad mestiza de mezcla de todo tipo mestizaje biológico y por supuesto es una mestiza bicultural porque una vez también pasaba donde estaba explicando esto y empezaba a ver mucho sobre el impacto ambiental el impacto ecológico de la vida o sea los españoles traen caballos perros ganado ganado en todo eso de golpe todo lleno de vacas todo lleno de caballos de perros es decir ovejas es decir trigo y a la vez toman todo lo local ¿no? papa maíz cacao es decir ese cruce es la constitución muy nueva ¿no? digamos que para quien lo vivió ha sido en los momentos de mayor transformación más brutal en la historia de la humanidad no puedo crecerlo en cambio y además del desastre biológico que implica el hecho de toda América que no había sido había estado no había estado en contacto con los otros continentes porque si eran estados entre sí África y Europa lo que no tiene inmunidad ante un montón de género y obviamente la mayor destrucción humana que trae la conquista como bien conocido son las enfermedades y la muerte masiva y brutal de miles y miles y miles de personas ¿sí? muy rápidamente de hecho se supone que las enfermedades llegaron al imperio incaico antes que los españoles ¿no? cuando llegan creo que Huáscar uno de los dos contendientes por el trono de la huérboga se había muerto por la altiza de viruela era una enfermedad que llegó con los españoles y se expandió con una velocidad como sabemos que se echaban desde el día entonces y a través a eso de la enfermedad los españoles le van a sumar la explotación feroz y ahí sí que más bien que los que hacen una defensa indígena es difícil porque la explotación de la humanidad es tremenda y es muy tremenda en esta parte del mundo en particular ¿por qué? porque muy rápidamente va muy rápidamente el primer impacto que hay en 1534 en 1570 es decir no es tan rápidamente 35 años los españoles empiezan a tomar medidas para frenar la explotación de medidas de los indios porque si no tienen miedo de quedarse sin niños no las es por bondad sino porque a ese ritmo de esa aparición de población se queda sin negocio y va para el tributo entonces en 1570 aparecen una serie de medidas para defender las comunidades indígenas de la explotación de los que comen de todo es cuando la corona española es muy importante evitar que se forme una nobleza y tomar que el poder va a estar concentrado en la corona limitando a los exógenos es una cosa muy importante para la historia de la medida de la fuerza ¿qué hace la corona? dice bueno vamos a separar justamente esto de república española y república de indios de verdad es decir van a dividir poblados españoles y por todos los indios los indios tienen que vivir en pueblos donde no haya españoles salvo el cura y un personaje que se llama el corregidor que es el representante del rey es el que va y cobre el tributo pero más allá de eso no tiene que haber nadie más y lo único que le hace es ¿y quién va a gobernar? los caciques que elige la culpa de la comunidad ¿y qué va a tener la oportunidad? tierra comunal colectiva que era antes y en la cual se ejecutiva para pagar el tema y lo que le agrega en español es el cabildo indígena así como la sociedad de españoles tiene una municipalidad que es el cabildo que es muy importante ¿por qué? porque es el único órgano de gobierno elegido localmente como el imperio por el que salvo los cabildos que son elegidos por los notables locales por eso el cabildo es tan importante en la ciudad española ¿si? que hacen replicar eso en el pueblo indígena entonces los pueblos tienen un cabildo indígena ¿si? eso funciona bastante bien en el centro del imperio en Jusco en Noticias Bolivia etcétera donde los pueblos son protegidos de esa manera cuando quieren aplicar eso acá los encomenderos que son bastante poderosos y ellos están muy lejos de Lima se resisten y no se aplican durante mucho tiempo entonces la explotación local sigue siendo felos ¿qué quiero decir con felos? quiere decir que no hay límites para no hay lugar horario laboral el trabajo lo que el joven lo decida ¿si? y ahí lo que a lo menos es una historia llamada es estructuración de la comunidad lo que hacen es dividir a las familias mandar a hombres a viajar a no sé de Mendoza a Santiago de Chimple y de Huelta parece que un año lo cual casi no vea familia la tasa de reproducción se va desmoronando mucha gente se fura lo cual las comunidades se van desarmando ¿si? recién en 1611 se van a aplicar se van a hacer unas ordenanzas que hacen los funcionarios más faros para proteger los pueblos de indios en un territorio que es Argentina ¿si? que es un territorio que nosotros dividimos de manera muy brutal en lo decimos con criterio analítico el litoral e interior ¿no? pero el interior en términos de la época no, el interior del territorio o el litoral de los ríos es la manera más fácil de pensar Argentina porque son dos regiones muy diferentes entre sí ¿si? en la época se llaman el Tucumán que es todo lo que va de Córdoba cuyo cuyo que era Chile fue en Chile hasta 1776 por eso el reclamo chileno pues en un momento nacionalista posterior tenía ese asidero o sea del siglo XVI al siglo XVIII Mendoza San Juan y San Luis pertenecían a la capitalidad de Chile y la otra gobernación era el río de la preta que es Buenos Aires y el litoral ¿si? esas son las dos grandes divisiones del territorio del territorio hispani en en teoría en teoría todo es para mi regalo del Perú la verdad es posterior ¿si? digo en teoría porque en realidad el Perú no tiene ningún tipo de poder proyectivo acá era simplemente deportivo ¿si? estaba gobernando los gobernadores locales no había ningún un beso de en realidad bueno entonces siguen ¿no? pues vuelvo entonces digamos asumir un poco se forman estos dos y se forman un pueblo de indios para proteger a los indios ¿si? ¿quién es lo que quiere hacer este señor al paro? lo mismo que se llevó antes de Perú pero antes a los indios aislarlos para preservar el pago del tributo y así se forman un montón de pequeñas aldeas algunas preexistentes y otras en las cuales obligan a los indios que tenían un patrón de vida rural no agrupado agruparse ¿si? y les garantizan las tierras comunales el lugar del cacique y también este cabrón indígena el destino de esos pueblos varió mucho a lo largo de historia argentina hoy queda uno o dos hay uno que todavía sigue siendo un pueblo de indios de esa época con tierras comunales que es el pueblo de la Mancha de Tucumán que no nos llegan ya quién pero la gran mayoría fueron desapareciendo lo largo del tiempo que duraron mucho más que lo que nuestra idea dice de indígenas argentinos ustedes saben que uno de los brutos de la historia argentina que nosotros más mantenemos es el tema por derecha y por izquierda ideológicamente que no hay indios que los indios nos mataron a todos la conquista y después la conquista desierta ¿no? hoy tienen la idea de trabajo sobre los pueblos de historia coloniales que es enorme que a mí la primera que lo leí me impresionó mucho porque no tienen la menor idea de eso ¿sí? pero Jujuy Santiago del Estelo Norte de Córdoba Tucumán destruyeron muchísimos pueblos que resistieron todo el siglo XVI todo el siglo XVII todo el siglo XVIII ¿qué hacían? esto mantenían unidad de la unidad para pagar el mundo el problema ¿cuál era? que los vecinos circundantes los escondenteros trataban todo el tiempo de avanzar sobre esas las que lograron resistir fueron aquellas que pudieron pelear por ese lugar es decir los pueblos de indios que sobrevivieron fueron los que lucharon poder ser igual y cómo luchaban en la justicia esto es un punto que quiero que declaro es importante el imperio español tuvo un gran eje ideológico de legitimidad en la justicia ustedes piensan una cosa interesante el imperio español después de la operación militar de esta esquista a diferencia de los imperialismos del siglo XIX no tiene un ejército de ocupación en los territorios que conquistó es decir no hay un ejército español ocupando que va patrullando las calles y por los territorios no, no existe eso por supuesto hay una fuerza coercitiva y una amenaza de lucha de la fuerza cuando hay una rebelión pero lo que crea el imperio español con esta brutal significación es una sociedad nueva que reconoce como su rey la rey de España y que va a ser una sociedad muy conflictiva estoy hablando de dos militares muy conflictiva muy desigual con muchísimos problemas y muchísimas rebeliones pero que en general salvo una vez espero que la rey de Tupac Amaru no impone un anuncio al dominio español aquí está no dicen el rey se tiene que ir las rebeliones coloniales que puede ser el grito típico viva el rey muera el mal gobierno que es el gobierno local es un revolucionario etcétera eso es un triunfo hidrópico muy fuerte porque obviamente todos aquellos que fueron conquistados por la vida subdescendientes aceptan la rey de España como un gobierno legítimo hasta 1800 diría algo insisto no quiere decir que no haya una violencia enorme que no haya conflictos muy grandes pero que no rompen con la idea de la legitimidad del rey de ser rey que para mí es una cosa más fascinante de la sociedad colonial porque nosotros que somos una sociedad republicana hace mucho tiempo nos cuesta mucho entender al rey lo que implica el rey como figura el rey europeo el rey es la sociedad colonial el rey es el padre el padre el bueno está más allá de se discute si gobierna bien o mal porque el rey está más allá de gobierno es un principio más en un lugar donde el rey no sabía nunca nunca es musulmán hasta con cargo de España ningún rey no lo hubo para acá entonces digo y es interesante porque tiene mucho que ver lo que pasó después con la sociedad pero en principio es monarquico para los que no tenemos nada de monarquico nos cuesta mucho de comprenderlo vamos a usar el gobierno tiene que ver con el principio constitutivo de la sociedad el rey el gran significado es el que unifica todo entonces lo importante de esto es que lo que suena que pensar es y los españoles sostienen con la idea del rey y con la justicia un sistema de dominación y la justicia tiene una doble cara ¿por qué? porque cuando complican a los indígenas dicen bueno son como menores de edad o como mujeres ¿no? se llama machista la mujer es inferior de la concepción o sea la mujer no tiene capacidad política no puede tener derecho porque no tiene capacidad igual que un menor ¿eh? a los indios los toman de la misma manera no tienen capacidad pero tienen alma ¿eh? entonces pueden ser organizadas si tienen alma y esto es lo que mencionan para los esclavos tienen derecho a la justicia cualquier persona o cualquier ser humano tiene derecho a la justicia a un esclavo que es propiedad privada de alguien tiene derecho a la justicia ¿eh? y los indígenas y los esclavos van a adquirir permanentemente la justicia y muchas veces ganan sus traídos eso es un raseguro del sistema porque les permite que les comprime si un pueblo de indígenas que por supuesto la mayor parte de la vez es siempre los débiles pierden pero no pierden siempre ¿no? entonces hay pueblos de indígenas que logran en la justicia ser ideando contra los que quieren sacar las tierras ganando los juicios y quedarse con las tierras ¿eh? entonces el lugar de la justicia colonial es el gran raseguro de la legitimidad del sistema y a la vez esto visto cómodamente en mi escritorio para la gente que vivía en la época obviamente la bendición que eso fuera así porque a veces le permitían aliviar sus problemas no sé cómo se le gana un juicio poderoso y de hecho está lleno de los juicios de pueblo de indio que le ganan al comandero y después de la voz le gana un juicio a su amo ¿sí? ¿por qué? se logran corbarse con las cosas entonces la justicia es el gran principio el rey y la justicia son los que unifican esta sociedad durante muchísimos estamos hablando de tres siglos bueno entonces esta sociedad entonces tiene pueblos de indios es una de las claves para tener las clases concluidas de pueblo ¿sí? no en todo el territorio como dije antes la experiencia clave de los pueblos de indios es la puna pujeña el único lugar de argentina actual en la cual la mayoría de la población siempre fue india ustedes se fijan en 1778 el censo de todo el mundo humano de un mundo grande todo el interior que tenemos hoy y el único lugar donde hay más indios que otros es en Jujuy 85% de los pueblos ¿sí? por eso Jujuy es el caso que más se parece a otra región de América y de esos indígenas la mayoría son unedios ¿sí? no de todo las quebradas y el otro lugar donde los pueblos de indios son muy poderosos es en la en Santiago del Esteco o sea entre los ríos Burse y Salgado donde hay un montón de pueblos de indios que subsisten durante mucho tiempo ¿sí? y en el Tucumán perdón en la provincia de Tucumán hay pueblos pero que son los que resisten la red acuérdense que comenté antes durante mucho tiempo la la comunidad española entonces la experiencia indígena en Tucumán que es donde más indígenas hay una la puede dividir en dos tres partes ¿no? los pueblos de indios que logran alucinarse y resistir los que se dispersan los que pierden sus vínculos comunales y se convierten en pobladores sin sin identidad previa que se van a convertir en los campesinos los pobres de las ciudadanas o los que dan vuelta por ahí que es el mundo más difícil de tomar es también que pierde su identidad de grupo los indios que pierden sus pueblos y se van a morir ¿sí? y la tercera rama indígena es la resistencia capital que insisto dura los valles de Alchaquíes hasta 1670 hay varios episodios no los voy a tosicar con esto pero de guerras sobre todo y dos más importantes en 1632 se requiera lanzamiento Diaguita Diaguita era el nombre que le daban los incas los pobladores de buena parte de lo que es el noroeste que no sabemos cómo se llama así mismo pero la verdad una lengua es cacán de ahí para expresar hay muchos problemas con los nombres de los indios ya los usamos nombres españoles y muchas veces esos nombres que usaban los españoles eran los nombres quichos es decir cómo los incas le decían a estos pueblos entonces a veces no tenemos manera de saber los pueblos realmente como se llamaban por ejemplo los huichi hoy sabemos que ellos mismos dicen huichi pero los incas decían mataco los españoles decían mataco los tobas y los comp bueno los comp bueno se dice comp pero esa época eran tobas y a veces yo no sé cuándo es el término como si es un término colonial o de posterior por ejemplo en el siglo XVI en el sur de Chile había un grupo que se llamaba los reiches que resistieron la conquista española los españoles se pusieron araucanos de nombres y en el siglo XVII se empezaron a decir macuches pero no era un nombre del siglo XVI es un nombre posterior ¿por qué? no lo sé pero en todo caso es muy difícil el nombre correcto porque no tenemos manera de saber no tenemos testimonios de esos mismos grupos que nos escribían que nos habían dejado una dejen usamos por los nombres de pancárez por los nombres o en las comunidades como la huich que se han mantenido a lo largo del tiempo no sabe cuál es porque es como el llamarse digo porque eso que antes no parecía importante hoy se convertía en un tema muy muy delicado ¿no? en los huiches no les gusta la llamada a todos pero que al término que decían los cintas que es un término de perspectivo lo mismo que los haban que los pensaban antes los cintas decían chiringuanos que era un término de perspectivo en general una razón que no se recuerda con los chiringuanos pero hoy lo correcto sería decirles habla ¿sí? y así con todo bueno entonces como dije tres experiencias por los nombres los que se disfrazan y los que recitan militarmente los que recitan vitalmente Valle Cachapí es el gran lanzamiento de Aguita 1632 se van a un montón de parcialidades los de Aguita son un montón de grupos muy distintos muy diferentes y logran arrinconar queman varias ciudades por ejemplo San Miguel Tucumán Londres es una ciudad de Catamarca y finalmente son vencidos ¿bien? aún así los españoles no logran cobrar de tribunos no logran establecer encomiendas ni que se rindan como pasó previamente y el episodio final de esta resistencia Cachapí Tantuna me deciría una bendita que es el episodio de Pedro Borges Pedro Borges es un andaluz que viajó de estos pobres andaluces que viajan a América buscando hacer perjudicialmente ganar una fortuna que estuvo estuvo mucho tiempo en el Perú conocí una leyenda que empezó a ser fuerte en el siglo XVII que es la leyenda del Icarri que es una leyenda popular que es el Icarri es la idea que empieza a surgir entre los indios de una nostalgia por el periodo incaico así como los Valle Cachaquí pelearon contra los españoles antes había interiado contra los incas muchos los incas necesitaron tres ofensivas para dominar a los Cachaquí como dije antes no era que era un mundo rosa pero ahora que no hay más incas y la dominación posterior es mucho peor se empieza a idealizar el periodo incaico entonces comienza el pinto muy fuerte en los antes y a los que les interesa les recomiendo un libro para mí de los primeros libros de historia que existe en un mundo que es de un historiador peruano fallecido que se llama Alberto Flores Galito y que hay un libro fabuloso que se llama Buscando un Inca es la historia de la utopía andina desde las llegadas españoles hasta el liderazgo luminoso es decir cómo en los antes vuelve una y otra vez la idea del retorno del inca que va a liberar a los indios y termina con la salvación este es un libro que nace ahí mismo después de la conquista es un poco después uno a veces dice muy poco después es un 80 años es el problema del periodo colonial entonces hay generativa y la gente tiene la expectativa de vida muy baja con lo cual son varias generaciones a veces entonces también eso borra un poco la memoria inicial y esto que decía antes es por qué el rey tiene tanto éxito bueno hay una operatoria muy fuerte muy dramática de la sociedad española que también es que van a realizar a la fuerza un montón de gente pero que al poco tiempo se convierte realmente cristiana por más que hayan quedado vestigios de religiones plegues etc la imposición de un rey imposición de una religión al principio es una imposición pero en un par de generaciones se convierte en algo lógico que los ingleses franceses alemanes ocupando a África donde no hay el contacto entre nativos entre comillas y dominadores casi no existía y es una idea de dejar esta ocupación más que de una nueva de una nueva de legitimidad en una sociedad que se piensa como algo nuevo ¿se entiende esto? es una diferencia muy fuerte ¿a poco podrían categorizarse hoy en día como un teñerismo? de mucho de una forma sí ahora a un teñer un recito para que no me peguen sí el libro se llama Buscando un Inca del autor Alberto Flores Galito que era un libro que se leó peruano y después se editó en México pero como hoy en día existe esa cosa maravillosa llamada internet es muy posible que haya si no el libro entero partes porque esa revolución es fabulosa no es decir que hoy en día no pueden conseguir muchos libros a veces partidos a veces romperos si se ponen a buscar un ratito pongan Buscando un Inca P.D.L. y por él sale aunque sea capítulos sueltos pero yo creo con capítulos distintos no es un libro entero son como artículos pero realmente es fabuloso cómo construye la historia de la autoridad antiga ¿sí? ¿en qué fue lo que era el tema de los críos? a ver en el mismo momento vamos a ¿en qué es exactamente esto? este señor Borges ve el aprende el 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 mito de Picard ¿sí? no voy a preocuparlo se manda una la historia es buenísima se manda una estafa te lo mandan preso a Valdivia que es acá el límite con los reches está la novela de Pedro Borges de Teresa Pioce está la novela exacto también hay unos peinadores dentro del barrio exacto es un tema que si hubiera dinero para hacer el cilindro rico sí es favoroso hay que decir la historia es la novela no la digo pero la historia es que digo parece genial que es una novela porque es tiempo para la novela va a la tibia en una frontera con los reches los arotanos los españoles se escapa de ahí y va a los valles cachaquíes y se presenta como un inca él dice yo soy el descendiente de los iscas que voy a liberarlos normalmente los cachaquíes no sabemos si le creyeron o no pero como sabían que estaban cada vez que costaba más resistir a los invantes españoles lo aceptan como inca y los españoles a su vez se reúnen con él y él les dice yo los voy a ayudar a ordinar a los cachaquíes con lo cual es una especie de doble agente o sea negocia con nosotros se convierte en los españoles en un gran gobernador y los indígenas inca entonces este señor es un andaluz pobre logra articular las leyendas y el proceso que es muy importante y la gente se convierte en el último jefe de la resistencia cachaquí hay una derrota militar y esa derrota militar el último lugar enca y presa que lo mandan en Lima pero el último grupo que resisten son los quimes los yotaviles y los quimes lo que hacen con los quimes lo mismo que en realidad en el caso de los quimes es más famoso por la distancia pero lo que hacen los españoles en los valles de cachaquíes es una táctica que se llama desnaturalizar es decir sacar a la gente de su naturaleza o sea dicen si se quedan en sus lugares se revelan entonces ¿qué hacemos? los sacamos a los yotaviles los mandamos a la red ojalá a los quimes los mandan caminando a Buenos Aires y se instalan porque después se pasa a la parte quimes ¿por qué? porque lo que hacían eran los cabildos de la ciudad les ponían plata para la acampada de acuerdo a la plata que tenían les correspondían tantas piezas así que llamaban que eran indios y mandaban familias por supuesto un desastre ¿no? porque aquí me llegaron muy poquísimos pero además no eran grupos muy numerosos no eran grupos a veces de 2.500 7.000 si no son por allá en términos relativos cuando uno pensaba el día bastante pequeñas ¿sí? pero lo que terminan haciendo es desboblando los valles de cachaquíes y prohibiendo que vuelvan a su tierra y con esto termina otra parte sin embargo muchos van a volver igual porque el problema que tienen los nuevos españoles que toman el lugar es que van a trabajar las quedan entonces empiezan a volver pero ya no se llaman asimismo indios ya no se llaman yo soy yo cabino ¿no es? alguien ¿eh? con lo cual lo que los antropólogos descubrieron es que hay una continuidad de gente que viene hoy del siglo XVII en la región pero que no se reconoce en la identidad indígena por más que sean indígenas de origen ¿se entiende? por supuesto todo se mestiza ¿no? pero en todo caso ese es uno de los problemas que tenemos que hacer en esta historia parece que los echaron a todos no, los echaron pero volvieron fueron volviendo silenciosamente y volvieron a ocupar esas tierras ya no como dueños de la tierra sino como dominados de los hispanos criollas ¿no? que también empezamos a decir hispanos criollas porque ya enseguida también son los descendientes los dominadores nacidos acá bueno ¿alguna pregunta con esto y colocamos un poquitito para que descansen y volvemos a la lucha porque pierden su identidad es decir ellos no no, porque rompen los discursos comunitarios porque ellos no se les han como pensamos que identidad de indio es una identidad atribuida por los españoles es decir que los indios decían no tomaban por Cordopea no les decían ni por eso ellos creeran yocaviles quirmes toropones pasiocas pulanes yocaviles rompen dentro de los yocaviles quedan y lo que hacen es partidos mandan familias a Cordova familias a La Rioja familias a Córdoba ¿no? entonces pierden su identidad yocavile no sabemos si se la mantuvieron en secreto o puede ser no hay manera o sea por lo menos nadie logró establecerlo no lo que pasa es que los españoles van a seguir llamando indios aquellos que viven en el pueblo de indios aquel que no vive en el pueblo de indio deja de ser un indio ¿se entiende? es decir se convierte en un habitante pierde esa identidad lo mismo que pasa en todos los países con todos los despizos con lo cual lo que se va lo que va ocurriendo es que la identidad es previa se va diluyendo ¿eh? entonces la segunda parte de la clase voy a hablar de eso un poco lo que hace todo el tiempo el Estado colonial es intentar recategorizar lo que se formó de acuerdo es decir la sociedad va cambiando y y y el poder va detrás buscando causar no usted poner en categoría es algo que es pasaría a ser categoría social es el que pasaría a ser no sé en algún tipo de clase social es que si existe un problema muy grande que va a pasar este problema que es el tema de cómo categorizamos una razón esto es fundamental ahora lo que dice yo soy hombre argentino soy de arriba no hay problema y algunas otras cosas más yo tengo todas esas identidades a la vez soy de clase media en términos sociológicos si se quieren soy profesional soy historiador si tengo varias identidades posibles ¿cómo me categorizas? hasta de arriba no te importa pero depende de cómo uno analice una cosa que nos pasa muchas veces con el pasado es que discutimos también pasa mucho discutimos las categorías pero a veces uno dice ¿hoy? ¿qué es la clase media? es una excusa que hay muy fuerte ¿no? encuestas recientes muestran que el 80% de la Argentina se cree en clase media entonces ¿dónde podemos poner el corte? en la identidad auto-teguida es una posibilidad en algún corte social y peso pero sabemos que en realidad la clase media o es una cosa o la clase trabajadora etcétera no depende solamente de una variable entonces muchas veces los cientistas sociales para poder analizar la realidad la categorizan de manera muy ríjega y problemas que muchas veces es fácil el centro pero es muy difícil los bordes ¿no? porque digamos yo siempre decía es un obrero que tiene en su casa que trabaja en un saladero y está salariado pero en su casa tiene gallinas ¿no? y las vende ¿es un proletario? ¿es un proletario? muy bueno ¿lo puedo usar? ¿es un proletario? eso seguro gallina ¿es un proletario? y no sé es proletario pero a la vez es otra cosa es un cuentapropito que tiene gallina ¿me sale el alma? sí díganlo me quedé es un proletario pero lo propio que se piensa así porque lo veo no me he leído que se piensa en el lado de la ciudad porque en su mismo no hablaste de los reche no fue parte de la comunidad como usted y por lo tanto habló del conocimiento y el reche en el mausundum en la lengua es el nombre activo el nombre simple dentro de la cultura dentro de la composición la forma de ver el mundo voy al hecho del rótulo cuando vos dijiste soy hombre soy tal tal uno no anda por el mundo diciendo soy o de última el pensamiento occidental sí está diciendo soy tal vez en la historia en esa época los pueblos no andaban diciendo somos esto no también es posible que el problema es que no podemos hablar porque uno de los grandes problemas del futuro es que es muy difícil de conocer ¿por qué? porque no tenemos manera de recobrar nuestras experiencias como si vamos a recobrarla de los dominadores ¿sí? otras cosas porque nosotros somos herencia de esa sociedad dominadora entonces es que no es castellano y hablar castellano entonces pero eso lo va a hacer con los indígenas si vos tomas por ejemplo cualquiera de los grupos que estuvió la sociedad para los que estudiamos la sociedad popular sea el grupo que sea porque además ahí lo que quería llegar a esta el cruce se quiere ético el cruce laboral por ejemplo emocional muchas veces no son distintos uno puede pensar como campesino y a la vez ese campesino paisano digamos puede ser un origen estístico es decir ahí es algo muy claro para la sociedad colonial era muy importante la ocupación de la gente y el origen de color el color es clave y eso es una de las diferencias con la sociedad capitalista posterior donde el color sigue siendo importante pero no dicho en la sociedad colonial y lo dejo para después para situar el corte jurídicamente es fundamental el color de piel eso sí es importante o sí es un síntesis porque el indio es categoría cúmero o sea el indio y españoles eran suministos ideales el caso de los reche después macuche es diferente porque además eran independientes que existían la conquista con los cuales ni siquiera formaban parte de la sociedad colonial eran otros otras naciones al principio los tomaban desde el punto de español primero llamaban tibios rebeldes y lo ibanían entonces eso permitía que los mataran que los esclavizaran etcétera esclavizaran literalmente y lo tomaron como esclavos pero después en el siglo XVIII empiezan a captar los niños porque no pueden vencer y lo que pasa en Chaco con la cocodía con los balcones Chaco Garante y el muche en los antefeitos entonces ¿qué hacen? hacen pactos y esos pactos los reconocen como naciones pero son otros o sea no forman parte de las por eso no nos considero parte de esa época de la sociedad popular de las clases populares coloniales porque en realidad son independientes lengua como ejemplo por el hecho de la implementación de que en ese momento se llamaba tal en ese momento se llamaba tal y como la concepción de teniente como se llamaba claro el que hay de su problema es el siguiente como se estudia yo nunca estudia de los indígenas no es aún más difícil de esa hipocotencia estudiar para la sociedad popular las clases populares porque las clases populares es un problema que es ¿cómo investigas a alguien que no debes testimonio propio? ¿cómo vas a decir? en el caso de científicas es más complicado porque además siempre hablas a partir de los ojos de los otros de los españoles tradiciones orales pero que en el siglo XVII ya el programa de tradiciones orales está muy mediado porque viene después ¿no? nos puede generarse perder validez pero sí hay que tomar mucho cuidado digo esto porque no sé si les pasó alguna vez uno a veces recuerda su propia vida de un momento no sabe lo que pasa después sus propias experiencias a veces están condicionadas por el exterior yo les escucho este ejemplo México 86 ustedes también nacen otros 6 Argentina antes de los que nadie nadie decía Argentina vas a ir a la policía es antes venía a perder una nueva no es eso ¿ok? es a tener que renunciar a la antena cuando termina todo el mundo es decir ¿cómo se formó ese gran equipo? se veía a venir no decir porque ya está el resultado pero los principales ya pensaban antes del día no después del día no para el resultado del día y esto lo digo porque muchas veces en la web uno analiza y en el iniciar uno no se llegó a un lugar lo difícil es pensar cuando uno no sabía cómo iba a terminar entonces las experiencias eso es el problema de las tradiciones sociales a veces que uno va a seleccionar por supuesto los supervales hay que una corriente es un historial pero tanto con eso como con otros temas el problema es cuando uno inevitablemente sabe cómo terminó cómo hacer para que ese final no condicione todo lo que uno veía antes ¿se entienden? y eso y en el caso del pasado ¿verdad? siglo XVII siglo XVIII ¿cómo hacer para llegar al mundo popular? porque gente que tú sabes vivir digamos uno de los grandes ahora iba a llegar a eso de un lugar de la estoy tirando pero lo último van a decir que es una de las claves para hacer del mundo popular que después cambia mucho con la educación pública es decir yo no sabía escribir es decir el primer censo nacional argentino en 1869 solo el 22% de la persona sabía escribir y si solo miran las mujeres mucho menos hombres porque obviamente tenían siempre además la dominación masculina de los femeninos entonces usted piensa digamos que 8 de cada 10 personas no se han escribido entonces nunca le ponen un testimonio de nada también la dominación es en verdad la historia entonces ¿cómo hacen para analizar aquellos que nos escribían? si nosotros a veces solo llegamos al pasado a partir de muchos los dejo bueno estamos bien la última parte de hoy es tratar de terminar el mapa de la sociedad colonial y en particular de sus creces populares y un poco con las preguntas adelanté algo que tiene que ver con la historia que para poder considerar el lugar popular de alguien hay un montón de variables internazadas no hay una sola que uno puede utilizar en la historia para definir ese lugar entonces yo le dije ahora ¿qué es lo que hacía la sociedad colonial alguien parte de él que tenemos la llamada plebe bajo pueblo bueno no hay una hay varias si tú el color de piel es un es decir es importante no importa tanto el color de piel real que alguien tenía sino que los demás eran todo aquel que no fuera considerado blanco era jurídicamente diferente eso significa que tenían derechos diferentes apenas por los mismos delitos eran diferentes no tenía posibilidad de acceder a posiciones de poder etc solo por su color de piel eso no quiere decir que no hubiera gente en realidad nació con un color de piel y después se convirtió en blanco porque uno de los fenómenos más interesantes de la sociedad colonial es el blanqueamiento el blanqueamiento es justamente eso que alguien puede mudarse de un lugar y cambiar el color porque sobre todo porque consigue dinero y logra reconstruir su vida en un lugar donde otros dicen que el blanco eso es importante digo esto porque hace poco hace dos años hubo una discusión sobre si San Martín por ejemplo era mestizo tema interesante porque San Martín es el personaje que es y en realidad a suerte que no hay ninguna prueba de la competencia al respecto además algo que intentó la familia para para un hijo de Diego y una guaraní pero vamos a tomar que es cierto que era hijo de una guaraní era mestizo y no porque nadie lo consideró así nunca nadie lo llamó mestizo ni él se lo consideró mestizo ni nadie jamás lo puso en sus juegos durante su vida si hubiera sido considerado un hombre de la conguido o podido hacer una carrera de la conguida para es decir fue un blanco para la sociedad de la conguida ¿si? ¿se importa su color de piel real? ¿se importa el leí como lo demás lo ve? y eso costó y la verdad es que la verdad es que la realidad es que la realidad es que se ha afectado ¿no? el silenciando el tiempo no me hagan ser amigos o sea es que se ha que parecía moreno ¿no? lo mismo que Bernardo de Aguro que es un blanco que es una palabra respectiva ¿no? diríamos un otro mestizo que es un blanco pero nadie lo llamó así porque era parte de los sectores altos ¿se entiende? entonces ahora todo aquel que no fuera considerado blanco era sin duda parte de este flanco y la otra clave es la inversión económica es decir los pobres eran parte de los flancos si hay una más juntas a las dos cosas no tengo ninguna duda ¿si? y otra cosa es fundamental tercera es ocupacional todas las tareas manuales son generales siempre hay excepciones pero la mayoría de los pueblos más reales están asociadas con los pueblos más bajos de las sociedades no todos porque los artesanos había unos artesanos que se llamaban artesanos pero eran lo que hoy llamaríamos empresarios eran dueños grandes trabajamos con mucha gente pero la gran mayoría de los artesanos todos los demás que trabajaban son humanos peones campesinas etcétera eran parte popular y son tres variables color ocupación pobreza y una puerta fundamental es la que dije antes de la alfabetización saber escribir de él que era un valor cultural fundamental que tenía que solo manejaba una minoría y no era algo que no por ejemplo un soldado en el ejército que no supiera escribir no podía hacer qué tal o sea que por más que de todo el mejor militar no podía llegar a ser sargento que no podía pasar de él y así son cosas que tienen consecuencias concretas en la vida de la vida y un quinto elemento es la cuestión de la ética política que es la que más se alija a nuestra sociedad global para entenderlo la otra es la estabilidad que es cómo tenemos demás ser considerado don o doña si alguien era don tanto José Don Ligues doña María X y va a una caracterabilidad y nos aleja de lo que sospechamos en el ocular don y doña venía que era casi el título de la institución nobiliaria pero necesariamente lo logótico se ha democratizado pero era una institución muy fuerte en lo cotidiano si uno mira un documento digamos de los aires santa siglo XVIII muchas veces cuando se enumera a alguien se dice don tanto don José Rodríguez y Tomás Gutiérrez se distingue don y otro que no es don yo trabajé mucho con documentos judiciales y ustedes ahí dicen don y de una tachada la historia es cuando hay una tachadura es fundamental porque alguien se toma el trabajo de tachar en una generación si alguien es don o no porque es importante ya en el siglo XX don es casi una cosa de lado como le va tanto es allá implica respeto es un respeto con sentencias sociales menos fuerte es una herencia de que yo entregué de que sí sí pero es un motivo que el título universitario dice don ya o don sigue estando claro porque son muchas de las marcas de esa sociedad masqueras de esa manera se remontan porque quiere decir que hoy en día ya no popula digo incluso cuando alguien dice a alguien como le va a lo tanto es un respeto no es lo mismo que decir de eso lo que quiero decir es que no tiene consecuencias tan concretas como en la vida cotidiana para que alguien mire los que son no y los que lo son don todo aquel que no es don o don es sin duda para que lo que nos gusta poder mostrar es quién es interno cómo reconocemos que alguien era popular en la época a la gente no le costaba mucho a nosotros los creadores nos cuesta mucho a veces sobre todo establecer los bordes entre la sociedad popular los sectores intermedios y mientras sea termo la elite como viene a llamar entonces para mí esos cinco puntos son fundamentales la cuestión material la cuestión del color de piel la cuestión de la ocupación la responsabilidad social y la cuestión de la cantidad de partil esas son son palabras muy lunes hay algunas más porque todo aquel que fuera dependiente de otro trabajara para otro es algo mal visto para que alguien que esté en la elite trabaje para ser dependiente de esta posibilidad inferior por supuesto digo esto son generalidades cuando uno analiza los casos se encuentra como pasa siempre en el mundo muchas variantes pero eso se diría que son las formas en las cuales uno puede tratar de pensar en conjunto al mundo popular de una sociedad tan ideogénica tan extendida como la de la territorio de esa época ¿si? después lo puedo mirar como mencionabas antes puedo mirarlo de otras maneras una es otra dividir los grupos yo por ejemplo antes puse dividir la experiencia indígena de los territorios de Tucumán colonial solamente ¿no? es decir todo lo que sería hoy el interior y ahí dividí entre los que resistieron y después terminaron dominados los que estuvieron en los pueblos de indios y los que se disfrazaron y perdieron identidad indígena no es la única experiencia indígena que hubo en los territorios de Argentina la otra que es incluso mucho más famosa a diferencia de los pueblos de Tucumán un poco se perdió la historia es la de las visiones jesuitas ¿no? del Paraguay llamado Paraguay una cosa muy grande ¿no? pero que integraba digamos el carácter no me da en realidad la experiencia visionera abarca llegan a ver el límite rojo o sea es un área enorme ¿verdad? o sea en la mitad de Uruguay actual buena parte del río barate del sur una parte de Paraguay y en realidad una buena parte de la provincia de corrientes que en realidad corrientes al final era solo el banano la parte del río Uruguay era visiones o sea la lápiz ya de yud si no lo sé que eran ampliadas y todo eso era el primer de las corrientes en el siglo XVII esta experiencia es muy importante porque es la otra gran experiencia de concentración de población indígena bajo el dominio español en territorio no solo argentino por eso digo para pensar la experiencia en Jesuita la frontera nacional no sirve para nada porque parte Paraguay parte de Isierro y Oriente parte del río Uruguay parte del río Uruguay pero lo cierto es que de los pueblos que terminaron sobreviviendo que se son los 30 pueblos para niñas 15 estaban en los que les han pedido 8 o hoy en la frontera 7 con la frontera así 8 paraguay pero en el siglo era una provincia que yo les he dicho que es ¿qué tiene de parecido diferente esta experiencia de la región popular? también es la experiencia de pueblos de indios solo que son pueblos de indios que no dependen del poder que hoy llamaremos civil sino de una religiosa también son reducciones donde lo que se hace es aislar a los pueblos de indios de los españoles pero directamente no tienen ningún contacto con corregidores o con funcionarios españoles sino solamente con los padres es decir en cada reducción hay dos o cuatro jesuitas que se acaban de coordinar la actividad y también hay tierra comunales donde se produce para los jesuitas y para comerciar y tierras para cada familia que posee para seguir ¿eh? y lo que tuvo de interesante la experiencia jesuita fue que motiva poblaciones que anteriormente no tenían grandes poblaciones sino que tenían un hábitat de una costumbre de la de la de la que empiezan a hablar Guadraquí pero al igual que pasó con el Quichua o con el con el con el con el con el con el su argentino también tenemos que son idiomas que se exparsan mucho más después de la vida española ¿eh? el guaraní entre los dos decimos los pueblos misioneros hay guaraníes ¿verdad? hay un vino a un charru a etcétera que empiezan a guaraní y se insertan en estos pueblos creados por los jesuitas ¿eh? pero es una experiencia que empieza de manera muy compleja pero en algún momento logra ubicar un montón de gente para lo que es la época hace 1730 los jesuitas encontraran 140 personas ¿eh? ustedes piensan que en esa época o sea los jesuitas tenían 10.000 habitantes porque lo hacían más grandes de la región ¿no? porque la gente con lo que implica a nivel demográfico ¿no? entonces era un gran lugar de mucha producción pero también muy rígido con lo cual es un sistema que funcionaba tiempo después de esta crisis ¿por qué de esta crisis? los jesuitas empiezan ahí ese sistema de organización jesuita lo que tiene llamativo a la prensa popular es que lo que suena es lograr otras cosas y que no se podían en los lugares del interior español de todo el interior español una es que los indios no pagan el tribunal sino que simplemente producen para el excedente de los jesuitas pernambantes y la otra es que como esa zona sufría ataques permanentes desde los que era Brasil los famosos bandelantes que venían de San Pablo a la ciudad como guaraníes para meterlos con los clavos en el norte de Brasil la corona que permite armarlos una gran desprohibición es el imperio paralel que los jesuitas no pueden cargar eso se ve en la película que tiene todo ese rey histórico la película puede tener que es la misión pero lo que es cierto es que se arraba y no solo se arraba y derrotan a los bandelantes sino que además a partir de entonces a partir del fin del siglo XVII cuando derrotan a los bandelantes se acaban las instrucciones de Puerto Marte que eran guaraniles entonces viene el florecimiento de la provincia jesuitica sino que estos indígenas se concentran en la fuerza armada del espíritu español en la región entonces somos que pelean las guerras españolas acá en las que España manda un ejército digo me voy a decir un poco claro un segundo Polonia es una creación portuguesa empieza una disputa desde su fundación en 1680 por cómo va a ser la organización de la región si quieren es una disputa que se cierra en 1870 cuando termina la guerra de Paraguay vamos a organizar la región de la violencia para no Uruguay ¿si? entonces fundamental va a estar en otro país pero nosotros en otro país Paraguay, Uruguay así empieza con forma se dura 200 años de libro bueno empieza cuando funden esa ciudad esa entera ahora ¿qué hacen los españoles que mandan una carita para sacar a los extranjones portugueses y en ese ejército de guaraníes todas las guerras que hay son varias cinco guerras entre españoles y portugueses el grueso del ejército español de regreso guaraníes que también por ejemplo son los que reprimen en la asunción un movimiento de las autoridades que se llaman los comuneros y se convierte en una fuerza de choque de los indígenas que tenían en otros lugares prohibidos a la razón realmente los que luchan para traer es una cosa bastante particular y entonces tiene una experiencia militar que los indígenas denominados submetidos del ejército español no tienen y terminan en el momento revelándose incluso contra el mismo poder de España en el 1750 cuando justamente a cambio del poder del sacramento España le entrega a los portugueses los siete pueblos que llegan a ver el arte los pueblos al este del pueblo pueblo que no quieren caer el poder portugués entonces se resisten y portugueses y españoles se van contra los indígenas en lo que se llaman la guerra guaranítica que causan un montón de muertos y derrotados por los guaraníes ahí sí van los ejércitos los imperios pero abre el periodo de cadencia enorme de una región que tuvo una bueno de organización de producción enorme lo que pasa a partir de la guerra guaranítica es que si bien los jesuitas están en contra de la medida española la acataron y pierden mucho apoyo popular y mucho apoyo de las poblaciones con lo cual cuando en 1767 la corona española decide expulsar los jesuitas de todo el imperio español porque lo consideraban muy poderosos ustedes saben que España empieza por eso de consolidar el poder de la monarquía que los expulsa no se fijan más en nada en otros lugares de lo que es la Argentina hubo revuelta a favor de los jesuitas en los guaraníes no en partido toda fuerza y entonces comienza una gran decalencia productiva y poblacional de esa zona lo que es el gobierno de Buenos Aires que queda a cargo de las misiones y es mandada por un lado de sus agrotes y por otro lado de administradores entonces los guaraníes hacían todo perdón los jesuitas hacían todo entonces eso genera una serie de problemas muy grandes porque además los administradores no hablan guaraní por lo cual comienza a tener una gran desestructuración de la zona y empezaba a profundizarse un proceso que no termina hasta hoy es la migración de esa región hacia el sur de la zona de Buenos Aires hacia Entre Ríos después hacia Santa Fe también hacia la migración de lo que llaman los paraguayos que eran los ejércitos guaraníes que se convierten en la mano de obra de los albaquiles las banderas los peones del sur del litoral porque en el siglo XVIII esta zona empieza a levantar económicamente y no tiene población entonces digo quiero decir que ese tipo de migración sigue existiendo y nunca se estuvo una zona de mucha densidad volación como el norte del litoral empieza a lanzar a su gente hacia el sur del litoral y se va a convertir en el gran pueblo de crecimiento de la región y por el país para siempre para siempre y entonces nunca se va a pasar pero y es un movimiento que podemos estudiar en el siglo XVIII desde el comienzo de la fluencia de la mano de obra desde el norte primero lo que se escapa de las misiones porque el sistema donde funcionaba y después fue también como pasaba con el cargue después fue idealizado por los guaraníes en el periodo jesuita porque comparado con un periodo posterior que fue muy duro en la época muchos no opinaban lo mismo porque de hecho se escapaba incluso un gran pueblo autónomo en los esteros y el liberado donde los guaraníes vuelven aunque siguen cristianos que vuelven a prácticas previas como por ejemplo la cualidad cosa que por supuesto los jesuitas lo dividían en el caso es muy interesante porque resulta que va a condensar lo que te vuelvan a condiciones y te dice a uno porque si no lo hacen se van a ir a infierno y dice bueno por más no va a tener frío no va a tener frío no va a tener frío con lo cual hay que incorporar una parte pero a la vez resisten la bueno la injerencia resuera entonces es una experiencia muy particular y si les interesa yo les digo que hay un libro que salió hace un par de años de un antropólogo que se llama Guillermo Huilde según el librazo hace que toda la experiencia resuita desde el principio hasta el final desde el punto de la autenticidad ¿no? hasta donde se puede reconstruir que se llama religión y poder en las misiones de Corán lo recomiendo mucho porque es muy sólida hay mucho espíritu sobre esto porque están los que odian a los jesuitas los que adoran y creen que fue el momento ideal del mundo por supuesto no sé ni una cosa ni la otra pero es cierto que me interesa la manera en que la corona los jesuitas y los estigas encuentran guarda alianza que a cada uno en un momento le convino y con eso dura un tiempo y después se deshaga ¿no? ¿sí? el libro se llama religión y poder en la ambición de Guadalajas de Guillermo Huilde que es un libro de ser del 2009 pero la verdad que vale mucha pena por eso porque en el siglo XVII al siglo XIX esta cosa se escucha muy bien el libro entonces y junto con la experiencia de los pueblos de indios de Tucumán esta es la otra experiencia de indios pueblos que se reconocen así como con identidad propia que incluso subsiste la calle de los jesuitas porque más allá que muchos migran otros siguen viviendo en los pueblos y en un punto lo que hacen es hacer otra alianza con el rey ya no mediada por los pueblos por los césarones sino más directa ¿no? pero siguen siendo parte de la corona española y después es que viene la revolución o sea que uno de los focos revolucionarios más fuertes fuera de la región humana ¿sí? y cito el regio 40 que no es solamente lo que hoy llaman opciones ¿no? sino que es un área que tuvo ingerencia grande cuando piensan antigas ¿no? que uno dice negra te explíenselo hasta donde llegan las estancias resueltas llegan a ver a la roca dice distancia de Yapeyú ¿ven? miren Yapeyú que es el punto rojo que está pasando la masa austral de las misiones tenía un campo de bastoleo que la mitad de Uruguay ¿sí? cuando uno después piensa ya Uruguay los hermanos esa zona fronteriza tiene que ver mucho con la experiencia resueltas es una experiencia que no tiene más acá ajustada a una ruina de San Ignacio ¿no? pero es una región gigante y de muchos bancos culturales y más muy particular dentro de toda la experiencia del perio español y de lo que hicieron los que nos tratamos en otros lugares tanto de América como de otra parte ¿sí? bien entonces para seguir a lo que es ver indígenas de Tupova indígenas culturales la experiencia más importante es esta ahora para tener una mirada más general del componente popular de la sociedad colonial el otro grupo para tener en cuenta obviamente son los estados de una creación de tradiciones previas sino con no parece que se ve mal pero lo importante es la es la migración forzada de millones de personas del siglo XVI de África a las Américas sobre todo al Caribe y al Brasil pero como puede también a los grandes puertos esclavistas fueron el complejo portuario como dije antes la esclavitud o sea en América hubo esclavitud otro tipo durante mucho tiempo había hípios rebeldes que eran grupos que resistían a la conquista y entonces se les permitía como un clavo uno puede ver que en Santa había esclavos toas o y pero por eso la esclavitud es que se cambió final y que como ustedes saben bueno la esclavitud provenía de personas había gente que casaba esclavos en África pero que eran pocos africanos después iban a los cuartos se los metían a los europeos que tenían en Prado había grupos que se limitaban personas de Estados más grandes que después se los metían a los europeos había gente que tenía una guerra y caía entonces había distintas razones había esclavos que estaban a mil kilómetros de la costa del Atlántico y eran capturados y llevados por los clavos justamente ahí con lo cual es muy difícil establecer de dónde venían los esclavos y tener puertos identificados por el puerto de donde lo sacaron entonces si uno ve los artistas que entraban en las puertas de Argentina dicen Escojo Es Mejela Es Luanda ¿no? Son puertos Angola en general pero ustedes dentro de los Angola había grupos diferentes con lenguas diferentes tradiciones diferentes pero los acontinaban a todos para traer a otros y obviamente la experiencia de la extraditud era hasta que yo no puedo imaginar el viaje y el viaje moría en el mundo de Brasil que usaba en el Atlántico por las condiciones tremendas que lo traían y cuando llegaban lo marcaban a fuego y lo detían ¿no? Sobre la extraditud en la Argentina se ha dicho mucho entre otras cosas hay otro de los mismos momentos es que no quedaron más negros es decir la herencia negra se visibilizó completamente como obviamente no es igual que uno puede ver en Brasil ni siquiera monté videos ¿no? donde el Salvador es un blog en la ciudad digamos a Pelliza de Buenos Aires que pierden una visión negra y que el Salvador no tiene ¿no? y ahí lo dejaban por otra clase ¿qué pasó con eso? la construcción de vivienda emocional pero en todo caso lo interesante es que tanto Pelliza como Buenos Aires fueron grandes introductoras de escabos de actividades muy importantes sobre todo a lo largo del siglo XVIII y en particular la última parte del siglo XVIII ¿cuánto se permitió por primera vez a los embarcados que no tenían permitido hacer clavos antes lo venían los holandeses los franceses los ingreses los portugueses después de España no se empiezan a comerciar entonces se empiezan a traer como el padre de Belgrano que era un gran comerciante de clavos ¿ok? se traían clavos en gran cantidad de porque los que entran por los empresarios podían ir a Santiago de Chile a Lima y por supuesto todo el territorio Salta, Luzma, Córdoba se nutrían por lo cual se puede educar un gran centro de escaritud lo que a veces fue erróneamente considerado como muy suave la escaritud de la plata en comparación con lo que pasaban en las Antillas en Cali o lo que pasaban en Brasil los viajeros y europeos que hayan visto lo terrible que era una plantación en Haití en Cuba así etcétera al llegar a Buenos Aires porque o a Santa o a Córdoba etcétera decían bueno pero acá los esclavos no son tan esclavos porque como incluso la escaritud era domística era mucho menos entre comillas salvaje a la vista que la escaritud de la tractación ahora cuando uno empieza a desbajar y ver la vida de la gente por ejemplo esto que yo decía que los esclavos van a la justicia pasan cosas tremendas básicamente porque no tienen libertad entonces el amo puede hacer todo lo que quiere o sea no puede hacer todo lo que quiere porque hay justicia pero en general la justicia la juega posterior en el caso de esclavo que el amo la esclava que el amo la abrió que después se hizo provocar parazos con todo el caso así o una familia que tiene hijos y el amo vete al hijo a otro lado y el amo va a su hijo es decir este tipo de historias aleja mucho la idea de la escaritud suave es decir si pudo es lo mismo que la gran expectación se pone más rápido pero es una vida muy terrible obviamente los esclavos lo que pasa es que es cierto que lo que tiene es mucho contacto con el resto de las clases populares sobre todo en las ciudades es decir no vienen semi-delicados los esclavos no es que como las plantaciones del sur de Estados Unidos no vienen aparte o en el Brasil es la idea de dos casas sino que acá en general alguien compró un esclavo por ejemplo vivía en su terrasa y muchas veces la inversión en esclavos hace que alguien los mandara a trabajar resalariados y después el sueldo lo que se le da el amo con lo cual la vida de ese esclavo de ese esclavo estaba muy inocució con el resto de los sociales la bandera como ven los cuadros de la banda de la plata la baba hablaba de eso que eran libres desde la esclavitud tenía una marca terrible de la libertad pero las condiciones de vida y el futuro de vida eran muy parecidas a la de cualquier otro miembro de los hombres de la sociedad ¿sí? así que salvo por el acto terrible de que al no tener libertad justamente los amo pudiendo que se ven por ellos que no es un dato menor justamente y lo que más lo muestra es que los esclavos se pasaban no digo todo pero los 95% de los esclavos básicamente toda la vida buscaban la libertad ¿cómo? comprando la libertad justamente cuando los esclavos los mandaban a trabajar era muy habitual que pudieran juntar los dineros ahorraban toda la vida y muchos se mandirían a este año comprando su libertad para él un esclavo viejo o un esclavo a la mejor todavía el amo lo liberaba ya como había monetizado la inversión pero en general ellos mismos ahorraban para recuperarse y la verdad es que no se han nunca logrado lo que es interesante con los esclavos de arriba de la plata es que a veces ocupaban espacios que no cierran con la de esclavos piensen esto que sean los esclavos que hay que comprar un esclavo que es la inversión económica entonces en general para las familias de alta sociedad eran más elementos que están un hogar de ahí un patricio tenía que tener cinco esclavos el cocheo la cocina que yo también en la calle otra gente me puso a comprar un esclavo para empezar a trabajar en inversión económica pero las estancias además de todo lugar del país en general usaban a los esclavos como su mano de obra de todo el año después vamos a hablar eso un poquito de lo que viene pero las estancias ganaderas por ejemplo tenían momentos de daño en los cuales necesitaban mucha mano de obra por ejemplo cuando hay que faenar o cuando hay que se la llena pero el resto del año no necesitaban esa gente entonces en esa época contrataron peores pero durante nueve años los que tenían las estructuras de las estancias eran húbidos de clavos eran los que se cargaban de cuidar los rebaños eran los que arreglaban la casa hacían su pueblo pero lo interesante es que muchas estancias tenían capatazes y clavos que después eran los jefes de los libres que eran los asalaneados con lo cual el país y clavos lo construían como un lugar de mucho poder laboral pero a la vez por ahí un lugar que era un lugar que era octava lo que se ha probado en estos casos es que no es que ese clavo estaba contento en ese lugar que se tocaba a casa podía estarlo pero a la vez lo que hacían era tratar de arreglar con el patrón de la estancia que algún día lo que vivían digo hay varios estudios hombre de apellido de personajes que uno puede seguir como en realidad hay casi una acción en la parte que es la gente buscando la libertad después hay quizá hay alguno que no al caso de algún esclavo que no tenías que comprar una casa seguís el esclavo ahí incluso hay un investigador que encontró casos de esclavos dueños de esclavos que no tenían ni partidas en el clavo cosa que parecía bastante extraño ¿verdad? pero en todo caso digo la historia muy amplia pero no había garantías de esclavos a otras instancias como por lo cual se lo que era más por la actitud doméstica por la actitud de que no estaban a trabajar por lo cual estaba muy unificada con el resto de la sociedad local y por supuesto eso en el lugar también a un nuevo grupo que son los negros libres sepan así los morenos pasan a cruzar este complejo mundo híbrido colonial porque bueno a lo largo del tiempo cuanto más se liberan esclavos aparece un grupo nuevo y un grupo que la diferencia de los gentillos sí tienen una identidad grupal los morenos se ocupaban la de la concurrencia en lo que se llaman naciones africanas que organizaban bailes tantos en general que un poco les beneficia de crearse dos vínculos y bueno la entera cosa que porque ahora el mundo lo que hago para el país de las pobres y las excelencias africanas vienen a partir de ese tipo de rituales que se visibilizan rápidamente se tiene como pasó con la policía mestiza que los morenos mundan mucho tiempo sobre todo en las ciudades sí pero además como no hay esclavos solo en los puertos hay esclavos en otros lados entonces aparece rápidamente la población africana fuerte en estos lugares en la Argentina en lugares que incluso a primera vez te sorprende pero lugares como Cacamara o la República tenían más población afro-mestiza que indio-mestiza sí Cacamara no se asociaba automáticamente con población africana vengo mucho porque hay escravos entre otras cosas porque hay estancias jesuitas y los jesuitas eran los principales propietarios de escravos de todo el país se ganaron miles de escravos así ahora si aparece un grupo nuevo son los libros libres y aparecen mezclas con todos los grupos que hay en la sección apénticas lo que va a intentar hacer el poder colonial es clasificar estas mezclas y ahí mismo lo crean en el siglo XVIII en el régimen de castas ¿qué son las castas? es una manera de tratar de clasificar a todo esto que creó el art colonial entonces dicen bueno hay grupos mudos los indios los blancos y los negros los blancos ellos decían españoles a cualquier o sea el teollo o el teollo la distinción de los blancos entre americano y europeo pero todos en español español americano español europeo entonces ahora están los siguientes y los españoles ¿cierto? ahora después están los negros la mezcla de negro y lápidos los pardos los mestizos los ambos que son mezclas de negro y índio y así inventaron una cantidad de teorías que nunca se usaron mucho del pústole por lo menos geolatense que de acuerdo a la cantidad de sangre que tiene uno voto estresado vuelta atrás a decir una clasificación que en unos lugares son un poco más pero acá no acá básicamente las categorías cuando se usaban en el pardo que se usaban en el poder ¿no? pardo negro y trigueño sería el color trigo entonces sería una forma de llamar mestizo todos estos pasan a integrar las matanzas y en el siglo XVIII hay una profundización del hoy diríamos del racismo así del control racial cuando encuentran las cartas se utilizan a prohibir un montón de cosas que antes podían hacer por ejemplo no pueden tomar alcohol teoría ¿no? no pueden andar armados no pueden ocupar ningún cargo de un tipo y tienen que vestirse de otra manera distinta a la cara de los blancos digo esto porque es interesante el siglo XVIII esto no es que uno a veces piensa que las cosas se van a tener un poco del tiempo en el caso de la sociedad colonial la sociedad colonial se endurece muchísimo en el siglo XVIII otra cosa por el miedo que tienen los grupos dominantes por la posibilidad de blanquearse de ninguna gente conseguir dinero e ingresar el círculo que antes de un nuevo debido el régimen de cámaras que se está en toda América es un intento de poner un freno al posible ascenso de los que no eran blancos y lo podían lograr sobre todo en sociedades como en el litoral o poca población muy mercantilizadas que permitían que era una gente originalmente enorme o que era dinero y pudiera ser para frenar el ascenso económico se intentan un control mayor sobre la vida entonces esa es una segregación mucho mayor empiezan a dividir a negros que los hombres no pueden ir a ciertas iglesias las postradías empiezan a racializar esto en el siglo XVII no pasaba el siglo XVII es mucho más duro de hecho el rey sacó una ley una real pragmática que dice que no juegan los patrimonios fictos y que para que esto tenga que haber la religión especial del padre antes la gente se podía casar y en el siglo XVIII empieza con todo el paterno que tiene que ver con el color de piel y con el nivel social de los familiantes a casarse con lo cual el siglo XVIII es un siglo mucho más opresivo sobre todo el que era popular por supuesto el régimen de Caspar funcionó más en algunos lugares que en otros más en las ciudades que en el campo en la zona de la frontera era mucho más eficaz en los lugares como una población era más eficaz pero en todo caso va generando una tensión fuerte esta es una sociedad la colonia del territorio argentino que no tiene grandes continuos sangrientos pero sin muchas defensas popular lo que vamos a ver la frase que viene es la mañana es un poco estalla esta defensa popular como grupos diversos no se sientan heterogéneos y que una vez solo las puede caluminar mirando desde ahora porque en esa época se ha pasado la pregunta como todo eso hasta allá casi es unificado con la condición general que la traducción ¿es un incremento en el cambio de la casa real española? claro pues esto es un libro que lo hablan es muy mínimamente determinado a nivel no popular a nivel alto hay un cargo dinástico de España en la siglo XVIII ¿no? los abugos los argentinos y los norteamericanos son empezados por los borbones y tienen digamos siguiendo el ejemplo francés de sus primos francés intentan digamos hacer un estado mucho más poderoso y mucho más interesado ¿si? pero además tienen una serie de problemas muy grandes ellos tienen lograr que España vuelva a jugar siempre tienen las grandes ligas de la potencia europea después de haber salido y necesitan reorganizar su talento hay un momento que es fundamental en la historia del mundo moderno que es la guerra de los siete años no aguanta si no me no te pescamos la guerra de los siete años se va a repetir la guerra mundial fue olvidada 1756 a 1776 es la primera vez que las potencias europeas pelean a guerra en distintos lugares del mundo a la vez ¿si? los ingleses o sea los franceses y los españoles pelean juntos contra los ingleses y los portugueses y en Europa además los prusianos saquemos a Europa que era más común ¿si? pero los ingleses y los franceses pelean en Canadá ¿si? pelean en la India o portugueses si los de novia pelean corría sacramento ¿verdad? entonces es una guerra global y en esa guerra global los ingleses capturan la Habana Cuba y le generan un pavor en el imperio español porque dicen bueno ¿cómo defendemos? antes eso no pasaba ¿verdad? la Habana la Habana ¿qué? ERANA de la Habana ¿qué? Gracias.